Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor. Y bueno, pues estamos haciendo vídeos siempre que podemos para anunciar cuando hay noticias. Y es que bueno, pues hace unos días hemos visto algunos vídeos de algunos hermanos que habían hablado acerca del tiempo del fin, en realidad cuándo sería el punto final. Y hay un versículo ciertamente en Daniel capítulo 8 versículo 23 que habla de cuando los hombres lleguen al colmo de la maldad. En el original lo que está hablando en realidad es cuando se llega al máximo de pecado, es decir, al pecado más grave. Y entiendo yo que eso es lo que la Biblia nos indica del pecado más grave. Y ciertamente hay varios pecados que son gravísimos. Está escrito en Levítico 18.22, por ejemplo, la abominación. Se refiere también cuando un hombre se acuesta con otro hombre y una mujer con otra mujer. Esa es una de las máximas abominaciones. Pero hay algunos hermanos que han ido más lejos y han dicho no, hay otro pecado todavía peor. ¿Y cuál es ese pecado? La pederastía. Y ciertamente estamos viendo desde hace unos años a esta parte que los pederastas, y hay un número importante de gente que quiere legalizar las relaciones sexuales con menores, siempre y cuando sean consentidas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a la señora Irene Montero, que ya hizo una declaración donde dijo que no se podía permitir que los mayores tuvieran relaciones sexuales con los menores, siempre y cuando no fueran consentidas. O sea, eso usted puede buscarlo en YouTube y ver que eso es una gran verdad. Así que algunos dicen que ese sería el colmo de la maldad. Por otro lado, también vemos en la Biblia, en el capítulo 19 de Génesis, cuando Dios manda destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, porque esas ciudades estaban corrompidas, y precisamente en Romanos lo dice clarísimamente, que fueron destruidas porque los hombres y las mujeres se encendieron en su lascivia, hombre con hombre y mujer con mujer, y no tuvieron en cuenta a Dios. Bien, entonces, si entendemos que el colmo de la maldad, conforme dice Daniel 8.23, son estos pecados, lo que significa que estamos totalmente en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este tiempo del fin? Bueno, lo que va a suceder viene lo que la Biblia llama el anticristo. El anticristo va a venir a gobernar sobre el mundo. Y la palabra de Dios lo declara que cuando llegue el colmo de la maldad en esos tiempos finales, entonces aparecerá ese inicuo cuyo advenimiento es por obra del diablo. Así lo dice la palabra del Señor en Tesalonicenses. Y Nicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que nosotros, la iglesia de Cristo, evidentemente no vamos a ver en la tribulación, pero sí podemos, atención, intuir quién será ese hombre malvado, el inicuo, que no va a aparecer como un hombre malo, ¿verdad? Sino que va a aparecer como un hombre excelente, sabio, que viene solucionando los problemas económicos de la gente. Por eso cuando en Apocalipsis nos habla y nos dice que toda la tierra se va a maravillar sobre la bestia que es el anticristo, y todos van a decir quién como él. ¿Por qué? Porque va a venir solucionando los problemas económicos, y según entendemos por lo que dice Daniel, que a todo el que le reconozca le va a dar honores. O sea, en realidad está hablando de dinero, de economía, de soluciones. Y mire, en este mundo que está habiendo problemas, y que seguramente que va a haber más que se van a grabar, por ejemplo, gente que se echa a la casa, usted suponga que ahora viene el anticristo y le dice, te doy una casa gratis para que vivas en ella, aunque no sea tuya, pero todo y... Mire, se ponen los sellos donde haga falta, los sellos del anticristo. Así que, lo que quiero hacer hincapié, en que estamos en el tiempo del colmo de la maldad. Este es el tiempo del colmo de la maldad, cuando se han legalizado el pecado, ¿verdad?, del hombre con hombre, mujer con mujer, también con los niños, se quiere hacer igual, y van a llegar a ello. Y algunos dicen que ese será el colmo de la maldad. Así que, hermanos, de nuevo les digo, estemos alerta de lo que está pasando en este tiempo, cómo el pecado avanza, cómo también se está metiendo el pecado dentro de la iglesia, porque esa es más grave todavía. Si los del mundo, los pecados del mundo, los hombres del mundo, pecan, hay a ellos, pero el problema es que la iglesia se adapta a los pecados del mundo. Y lentamente, bueno, ya estamos viendo cómo hay iglesias con obispos casados con otro hombre, mujeres casadas con otro hombre también, que son obispas. Estamos viendo iglesias, entre comillas, evangélicas, que han legalizado el matrimonio gay y los casan. Estamos viendo cantidad de gente que viene a la iglesia con piercys, ¿verdad?, con tatuajes, ojo, tatuajes hechos siendo cristianos. Entonces, todo eso es una adaptación al mundo. Es terrible. Pero nosotros, la iglesia del Señor, no podemos andar así, no podemos imitar al mundo, no podemos someternos a los preceptos de este mundo. Y lo dice muy claramente en Romanos, en el capítulo 12, no os conforméis a este siglo, que en otras versiones originales dice, no os adaptéis a este siglo. Es decir, no viváis conforme los rudimentos del mundo. Porque ya lo dice la palabra del Señor, vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios. Así que esto es tremendamente interesante. Sinceramente, yo les digo que yo deseo que Cristo venga pronto. Desearía que Cristo viniera hoy mismo, pero lógicamente no va a ser cuando yo quiera, sino que va a ser cuando Él lo tiene determinado en su palabra. Pero por otra parte, el Señor también ha dicho, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como personas que no tienen entendimiento ni luz de la palabra. Ahora, este entendimiento no lo va a tener toda la iglesia. Atención, aquellos que se quedan, aquellos que no se van en el rato del Señor, esos no van a tener la luz, no van a saber cuándo es el tiempo de la venida de Cristo. Solamente serán aquellos que viven en consagración, que viven cerca de Dios, que le buscan, que le honran, que tratan de vivir en santidad. Amén. Qué bueno. Dios les bendiga. Volveremos con otra noticia de la venida del Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.